¿Puedes comenzar, por favor? Ok, bueno, me escuchan. Bien, buenas noches. Hoy voy a exponer el paper en neuroinvasión del SARS-CoV-2 en humanos y ratones, en el cerebro de humanos y ratones. Para empezar la agenda, lo que voy a presentar es aspectos del COVID, aunque ya lo conocemos, algunas cosas que tal vez podemos recordar. La capacidad del virus para infectar el cerebro, unos datos relacionados a esto, la introducción del problema que ellos presentan, los desafíos, y cómo ellos modelan tres tipos de formas de hacer el experimento, mediante modelo de neuroinvasión, modelos a través de ratones y evidencias neuroinvasión con pacientes, cerebro de autopsia de pacientes. Y luego las conclusiones. Para comenzar, ok, los aspectos del COVID. Bueno, el COVID, primero que todo voy a hablar un poco de este virus SARS-CoV-2, que es el nombre del virus de la variante de COVID. Y significa, el SARS-CoV-2, que es un virus que causa la enfermedad conocida como el COVID. Y aunque se considera que el COVID es una principal enfermedad respiratoria, ya se conoce que el SARS-CoV, el virus en sí, afecta a múltiples sistemas del organismo, incluido el sistema nervioso central. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, no hay un consenso claro sobre las consecuencias de la infección en el sistema nervioso central. Ok, bueno, para analizar la capacidad del SARS-CoV-2 virus para infectar el cerebro, ellos exponen tres enfoques. Ellos dicen, bueno, utilizaron el organoide cerebrales humanos, observando la evidencia clara de infección de los cambios metabólicos acompañantes de las neuronas infectadas y las vecinas. Esto es mediante creación de células madre. Y luego, el otro enfoque es la utilización de ratones que se presentaban en el ACEP2 humano, que es una proteína que es donde, por así decirlo, se engancha el virus para infectar al humano o al retón, en este caso. Y el otro enfoque es, se hizo autopsia de pacientes que murieron a causa de COVID-19, que se detectaron con el mismo SARS-CoV-2 en las neuronas cortizales, observadas características patológicas y filtración de las células humanitarias. Esos son unos estudios a través del cerebro de esos pacientes que murieron, en sus autopsias. Bueno, como introducción, sabemos que la mayoría de los pacientes de COVID-19 presentan síntomas respiratorios. Sin embargo, se ha informado de la participación neurológica, incluyendo alteraciones de conciencias, el dolor de cabeza. Estudios de autopsias humanas han identificado transiciones de ARN viral en tejidos cerebrales y proteínas de la célula del vulgo olfatorio. Existen muchas incógnitas sobre la frecuencia y las consecuencias de la neuroinvasión, por eso es que está este paper. Y es crucial, y saber esto es crucial para darle un claro entendimiento de las consecuencias del COVID-19 en pacientes con secuelas que podría afectar el sistema nervioso central. Ahora, los desafíos para este tipo de experimentos son muchos realmente, pero entre los que pude ver en el paper fue la presencia de un conjunto de población de pacientes con neuroinvasión, o sea, un grupo pequeño de pacientes que presentan este tipo de síntomas. La falta de tecnología que muestra los diferentes tejidos del sistema nervioso central. Sí hay estudios con otros tipos de virus, como el Sark, creo que era uno de los virus, pero no hay una tecnología muy desarrollada sobre la forma de investigar el sistema nervioso central. La distribución entre la neuroinvasión directa y el sistema dentro del cerebro, que no se sabe muy bien qué tipo de proteína transmite el virus al cerebro. Los sistemas modelos son rubosos, con flashes para responder las respuestas sobre la neuropatología. Esto quiere decir que, bueno, son muy costosos dependiendo de la forma que se utilicen, dependiendo del modelo que quiero utilizar para esta investigación, y también creo que son bastante multidisciplinarios. Y luego está también algunas incertidumbres sobre la proteína ACER2 que se encuentra en los humanos, que todavía no se sabe bien si esta proteína también tiene una forma de combatir o dejar pasar los inmunosupresores para este tipo de virus, además del virus, o si esta proteína es capaz de saber transmitir el virus al cerebro directamente o a los pulmones. Entonces, hay varias cosas ahí que todavía no están investigando. Ok, voy a comenzar entonces por el primer experimento que ellos realizan sobre el modelado de neuroinvasión y muerte celular por SARS-CoV-2. Ellos utilizaron, dicen que utilizando organoides de cerebrales humanos, utilizaron líneas de células madres pluripotentes, que son células creadas, básicamente creadas por el ser humano, no son artificiales por así decirlo, como de individuos sanos, con células progenitoras, neurales, humanas, muy parecidas a las humanas, ¿verdad? En el cultivo se observaron replicaciones del virus en estas células producidas por dos semanas de edad y al máximo con 12 horas de infección, de posinfección. Se utilizó un tinción que es como una tinta que le ponen a las células, que es una técnica que se llama túnel, para identificar aumento de muerte celular. Y eso lo hacen, ellos explican que lo hacen por medio de imágenes también. Bueno, entre los dos resultados, bueno, se observó que estas células que crearon en 24, en 24, o sea, crearon las células MOC infectadas y en 24 horas, estas células aumentaron su crecimiento por así decirlo, su formación, igual con el virus, y en 96 horas también se multiplicó mucho más. O sea, esto era solamente para observar el aumento de células positivas con el SARS-CoV-2. Dice, pueden ver que 96, aumentó hasta 96 veces las células en comparación con 94 veces que se, en un tiempo establecido. Esto es porque tienen que medir si realmente la forma de producir las células con el virus está resultando para poder utilizarlas en el experimento. Luego, se hicieron como un modelado de las células por medio de 3D y se observó que sí, las células, la infección celular por parte de las células todo expositivas, que son este tipo de células morfológicamente bipolar, que son células localizadas alrededor de la estructura similar al tubo neuronal. Lo que quiere decir es que son células parecidas a las células humanas del cerebro. Entonces, aquí podemos ver en la imagen B1 que aquí encontraron que las células sí, que se está, que tienen una infección y que está creciendo. Hacen, creo que aquí hacen un zoom, si no me equivoco, yo no soy muy, yo no entiendo mucho de estas imágenes. Hacen un zoom y luego atrás un zoom porque se dice las unidades. Y luego, al último zoom, podemos ver que aquí está cómo están contaminadas con el virus. Ok, esto para comprobar que realmente están contaminadas. Luego, entre los resultados, también mediante microscopia electrónica, visualizaron que las partículas virales dentro del organoide, las regiones discretas de acumulación del virus, alta densidad, como acá en este grafiquito que aparece un pez, la región que mostraba la información viral a partir de la estructura similar del retigo endoplasmático, que es esta región, la dos, bueno, en realidad son las dos, tres, cuatro, que es como este puntito, este puntito, y aquí es como más grande. También se puede ver el surgimiento del virus que puede utilizar la máquina celular neural para replicarse, y, o sea, que se replica, y que la infección del organoide resultó de una extensa muerte celular neuronal. Bueno, sí, eso lo hace a través de las imágenes en diferentes zooms. Ok, dentro de los resultados que obtuvieron con la prueba realizada a TUNEL, sorprendentemente la mayoría de las células positivas para TUNEL eran negativas para el SARS-2, y solo aproximadamente el 15% de las células infectadas fueron positivas para TUNEL en el SARS-2. Esto indica que solo un pequeño porcentaje de las células fueron infectadas con el virus, mostrando evidencia de muerte celular, solo un pequeño porcentaje, utilizando esa técnica claramente. Y luego, también dentro de los resultados, la muerte celular aumentada se recoleccionó una mayor densidad de las células positivas para el SARS, en las muestras, la cual, sin embargo, no estaba muriendo de manera invidiente. Entonces, aquí podemos ver en la figura de TUNEL, como las células infectadas no estaban muriendo. O sea, esas son negativas de TUNEL y positivas, que son menos cantidades del positivo de COVID, del virus COVID-19. Otros resultados fueron, también a través de las imágenes, notaron que las áreas de alta densidad del virus tenían a las células positivas de TUNEL, que son esta parte amarilla, y en comparación con las regiones de baja densidad del virus, que son estas a blanco, y lo que muestran, lo que concluyeron, es que los datos pueden identificar a células de origen neural, y surgiendo que las células afectadas pueden provocar muerte a las células cercanas. Ellos se identificaron mediante este gráfico. Otros resultados dentro de la experimentación es que, bueno, formularon una hipótesis de que la heterogeneidad celular de los organoides cerebrales podrían hacer que algunas células sean más susceptibles a la saninfección y otras a la muerte, claramente, porque ellos crearon estas células. Analizaron organoides de 60 días que fueron infectados con el virus y recolectaron muestras de 2 a 24 y 96 horas posterior a la infección. Se utilizaron alrededor de 96.000 células para crear 31 grupos distintos, lo cual es muy caro. Y anotaciones de estudios anteriores permitieron caracterizar la identidad de cada grupo, que fue lo que más o menos vimos en las imágenes que ellos mostraron. También observaron la infección de celulares positivas y negativas para las células, indicando la susceptibilidad de neuronas cortizales de capa superior al modelo, que fueron las que notamos cuando murieron como las vecinas. Y en notación adicional del SARS-CoV-2, se localizaron lecturas transmitidas de este virus en varios grupos celulares, demostrando efectividad generalizada. Esas son las conclusiones del experimento. Y ahora podemos ver el otro tipo de enfoque que hicieron, también lo hicieron por modelos de ratones con COVID, para confirmar la potencia neuroinvasiva del SARS, del virus SARS. Para explicar las consecuencias de inversión de este virus en el sistema fisiológicamente completo, eso quiere decir que eran seres vivos. La inversión es potencial neurobásico del virus en vivo, en este caso los ratones, utilizaron ratones que tenían transgénicos que expresaban AC2 humano, que es la proteína, que anteriormente comenté, que es más o menos el que transporta al virus a la neurona, bajo un protocolo K18, que es como muy parecido al ser humano, pero en este caso es un ratón. Entonces, los resultados fueron que, bueno, a la hora de utilizar estos ratones, ellos hicieron un informe previo del virus y unas muestras de neurodopismo, observaron un aumento de cargas virales en el cerebro de los ratones después de la administración intranasal del virus. Entonces, primero los ratones tenían este porcentaje de células del virus, por decir, células creadas por el ser humano, que la inyectaron en este momento, y cuando los inyectaron, aquí podemos ver que aumentó un porcentaje más o menos pequeño, de gris y rojo y el azul presenta en dos, cuatro y siete días, si no me equivoco, sí. Ahora, los resultados que también fueron estudiando dentro de esos siete días fueron cómo se expresaba el cerebro de los ratones. Hicieron análisis mediante las imágenes, también en este caso, posteriormente analizaron la distribución del virus en todo el cerebro mediante marcadores contra proteína de núcleo clascible. No sé, creo que le inyectaron algo a los ratones para poder proyectar las imágenes. A los siete días de la infección, el virus está ampliamente presente en las células neuronales de todo el cerebro interior, como se ve aquí en la figura 7. En la figura 6, perdón. Bueno, ellos marcan más o menos donde pueden ver el virus o cómo se comporta el cerebro. La corteza estaba irregularmente infectado y las células infectadas eran visibles en partes columnales en regiones sensoriales, mientras que la 4 estaba en mayor dispositiva de infección. Esto uno no lo entiende, pero realmente en el experimento es muy valioso porque ya un experto en neurología puede ver las diferencias del cerebro y puede tener conclusiones a través de estas imágenes. Dice que la mayoría de las regiones contenían la alta densidad de las células desinfectadas y que la densidad, las regiones también contenían una densidad relativamente baja de células infectadas, como en la E. Esto son como afectaciones del virus en el cerebro. Bueno, también hicieron otro tipo de visualización del cerebro para explorar la posibilidad de la expresión viral por parte de las células neurales. Pudieran afectar el organismo de la red vascular y esto mediante etiqueta. Ellos dicen que etiquetaron el cerebro de la proteína neuroclapsible vascular. Entonces, mediante una aplicación, ClearMap, ellos pudieron ver en 7 días cómo las células, bueno, las partes vasculares estaban como rojas o inflamadas o afectadas. Ellos se centraron en los puntos críticos de infección, representando el número de células afectadas y midiendo la densidad de los vasos sanguíneos en el cerebro. También a los ratones le hicieron dos tipos de infecciones para probar cómo era la infección a través de la proteína. Esos dos tipos eran analizar las consecuencias de la infección del virus para el sistema neuronal central versus el sistema respiratorio, porque son dos formas de afectar el virus y dos formas de transmitirlo. Dirigieron la expresión de la proteína utilizando un vector de virus adenososofiado hacia los pulmones mediante una administración intratraqueal. Y la otra, la transmisión que él hacía mediante para el cerebro era una administración intracentral, que es la que se hacía acá arriba. Entonces, haciendo ese tipo, esos dos tipos de transmisiones, ellos llegaron a algunas conclusiones, unos experimentos. Los ratones infectados por la vía intranasal, que fueron los que muestran los signos de pulmonar, lo que presentaban era una pérdida de peso, pero no presentaban pérdida de peso ni muerte, solo estaban infectados pulmonalmente. Entonces, pero sin embargo, la administración intravestricular, que es la infección del virus para infectar el cerebro, resultó una pérdida de peso y muerte. Aquí, bueno, yo traté de reflejarlo en este gráfico, pero creo que ellos están graficando más que estos dos valores, pero sí podemos ver que había una pérdida de peso, lo que no, y la muerte no lo veo aquí, pero sí al menos podemos ver aquí una pérdida de peso. Estos resultados destacan el potencial neuroreplicativo y las consecuencias letales de la infección del sistema nervioso central por el virus en ratones, específicamente, no en humanos, ¿verdad?, en este caso. Ok, el siguiente experimento sería el último enfoque que tienen ellos, fue la evidencia neuroinvasión del virus en autosia cerebral de pacientes. En este caso, utilizaron tres pacientes. Fueron pacientes fallecidos con complicaciones graves de COVID-19. Esos pacientes habían sido entrenados en la unidad de cuidados intensivos, estados sedados, ventiladores, insuficiente respiratoria, insuficiente para liberarlos y con dificultades para liberarlos de la ventilación. Y eso lo que indicaba era su gravedad del estado. Bueno, esos pacientes murieron. Como pueden ver, aquí hay el género, que hay dos mujeres y un hombre, y la edad es que pueden ser que no eran muy jóvenes, pero el historial médico es lo que más me llama la atención de esta muestra, que los tres pacientes tienen un historial médico muy diferente, que esos tienen hipertensión, obesidad, hipertensión, neuromonía, este tiene transmisión renal, hipertensión y pulmonía embólica, que, bueno, para mí es que son diferentes las enfermedades y un tipo de diabetes. Bueno, los resultados es que, bueno, igual que parecido a los otros dos experimentos, primero es ver si tenían el virus en el, comparando, tomaron una muestra de varias regiones del cerebro, y las láminas hubo una muestra, viendo si había una muestra positiva al virus de SARS-CoV-2, y esto fuera de muestra, de los pacientes mostraron el tizón distintivo, que el tizón se refiere a cuando ponen este color en las muestras y pueden marcarlas. Y son estas flechitas, los que ellos indican, que identifica para proteínas de pico, aunque en diferentes grados, de la infección del virus. Bueno, entre los resultados fue demostraron puntos calientes localizando dentro de la célula infectada, la muestra del tejido del paciente de células gradadas de lupofina o microfactor, pero sin COVID-19, no mostraron reactividad anticuerpo. Lo que significa la específica de anticuerpo utilizado. Esto quiere decir que, bueno, a pesar de que estos fueron tratados con anticuerpo, ellos no dieron un buen resultado para esto, para los anticuerpos, pero eso no dice nada del virus, sino del anticuerpo utilizado. El paciente 3, que es el que vimos, que no recuperó la conciencia después de sedar la sesión, sedación, fue diagnosticado con encefalogía global severa, múltiples microhemorragias, hemorragias. El examen histórico demuestra múltiples infartos microscópicos de la materia blanca subcortical, que es el cerebro. Estas etapas variables de infarto indicaron una secuencia temporal de eventos sistémicos continuos que se dio en varias ocasiones, eso quiero decir, la mayoría de los infartos mostraron signos de daños tisular, muerte celular localizada y tinzón viral positiva para presentes predominantes aterores del borde del infarto, o sea, que presentaban el virus en esa región. Esos infartos están presentes de materia blanca subcordial, subcortical, el cerebro, no dentro de la corteza. En otras muestras y otras muestras de región local sistémica del virus. Bueno, otros resultados que eran un poco más médicos es que la infección suele ir acompañada de gran número de infiltrados de células inmunológicas, incluidos con tifonicitos T. Ellos hallazgos, estos hallazgos fue, aunque el virus tiene propiedades neurotópicas y pueden infectar en neuronas de pacientes, no provoca una respuesta inmunológica típica a los virus neurotópicos en el caso particular. Conclusiones, bueno, confirma infección neuronal, confirma, bueno, los experimentos de infección neural confirma que la infección se puede realizar, sí, o sea, viral, y el organismo mostró, organoidos, se mostraron en estas infecciones en los cerebros. No se especifica el tipo de, cierto, de cuerpo humano, que es lo que yo me parece que vi, y es una fuente exacta de transmisión del virus, de manera que se afecte el CNC. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, ahora de afectar estas células madres, no son iguales a unas células que ya son viejas, ya de una persona adulta, y pues, yo tengo mis dudas, si la infección se comportaría igual en humanos ya, que son células ya viejas. La, ok, y eso quiero decir, bueno, la neurotransmisión de estas enfermedades, se realizó en organoides nuevos, es muy costoso, y asumen datos de otros estudios, como de otros virus, que no son iguales al COVID. perdón, déjame ver, los cambios metabólicos, se observan cambios metabólicos en, en, en las neuronas infectadas, y destaca singularidad en la neuroinvasión del, del virus. Las neuronas afectadas son creadas en laboratorios, así que, otra vez, bueno, yo creo que no son neuronas, son artificiales, no pueden ser las que uno se contamina del virus afuera, en la calle, en caso de autopsia de los, de los tres personas, tiene los diagnósticos diferentes, la expresión del CA3, es una expresión a nivel proteico, en especial para infección de cerebro de humanos, pero, no nos deja claro si el virus tiene forma de, de entrar por ahí hacia el cerebro, o qué función tiene esa proteína. En el modelo ratón, confirma la neuroinvasión de los ratones, con observación de casos significativos en, vascularización cerebral, y falta respuesta inmunológica típica, que eso lo encontraron en autopsias, entonces, dependiendo del, del, del tratamiento que recibieron las personas, no, el virus no, no fue, no, no hubo inmunología al virus. Y, sí, esas son las conclusiones, y eso sería todo. Muchas gracias. No tengo. Muchísimas gracias, Graylin, por la presentación. Era un estudio denso, era un estudio complejo, y, bueno, acá en el curso lo que vemos son herramientas estadísticas, y uno a la hora de, por lo menos digo mi perspectiva, allá de tener las herramientas, al menos, si algo se hizo horriblemente mal, uno lo puede identificar, donde uno sabe, o, por ejemplo, que en un estudio de esta clase, ver varias pruebas T, para comparar múltiples grupos, ya uno, ya uno sabe que algo, ahí anda, anda extraño. Ajá. Y, sin embargo, siempre hay que, tener en consideración, o tener la humildad, de que, hay áreas que están fuera del conocimiento de uno, ¿verdad? Y el poder llegar a juzgar un estudio, es bueno o malo, pues requiere un background, de formación en el área. Entonces, es por un lado, ¿verdad? Por un lado, conocemos las herramientas estadísticas, pero al llegar a ser críticos de un estudio, pues requiere, requiere una, una formación de trasfondo, trasfondo por ahí. Sin embargo, por ejemplo, a manera de entender lo que se planteó en el paper, el, estás, lograste comprender las conclusiones de los autores. Sí, porque en realidad lo que ellos querían plantear era, realmente no, no están diciendo si esto, si, si esto afecta el sistema neural central del ser humano. Lo que ellos están tratando de investigar es que si hay una, una invasión del virus en el, en el ser humano y en el cerebro del ratón. Y yo creo que si ellos están tratando de, de buscar eso, por lo menos en todo el paper, los experimentos que hicieron y las trataron de, de ver los resultados, lograron identificar que si hay una neuroinvasión. ¿Qué tanto? No sé, porque como vimos en el primer experimento, no, sí, las muestras como tuvimos aquí, era como, como que, o sea, eran, 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 si se, si, 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 si era bastante las de las, ¿cómo era? Perdón, si era bastante las, aquí está, que se identificó aquí, poquitas las que se identificó con el virus, con esta forma de, de experimento, y eran, eran muchas las que no tenían el COVID, y eran poquitas las que tenían COVID, pero estas poquitas infectaron las que estaban alrededor. Entonces, de ahí, de ahí, entonces, sí. Devolvete a la, a la, a la, a la, a la, vea que bonito, ahí vimos el concepto R cuadrado, y ahí está en la, en la grafiquita, quiere decir que la variabilidad del modelo, y la variabilidad de, de los datos está explicada en gran medida por, por, el modelo lineal, ahí se ve bien, bien bonito, ahí, pero sí, no, no, este, este es un, este es un paper, un paper bastante interesante, te agradezco mucho, Graylin, voy a dejarlo, voy a dejarlo por acá. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.